En primer lugar, gracias a los organizadores del evento y a todos los presentes por darme la oportunidad de presentar a mi empresa Igamo Packaging y nuestra experiencia en este contexto de la industria 4.0. Además de presentar la propia tecnología en sí, mi propósito en esta breve ponencia es mostrar o demostrar que una pyme de las características de Igamo, una empresa de unos 75 trabajadores, con un proceso seriado, con un producto, digamos que commodity, sin un departamento de I más D, sin ni siquiera presupuesto en su planificación anual dedicado a I más D, es capaz de generar innovaciones de cierto calado de proceso y de producto. Es decir, las pymes no solo somos receptoras de tecnología, sino que también somos potenciales generadores de innovación. Sin más, voy a presentar mi empresa, Igamo Packaging, Igamo es el acrónico de Ignacio Amozarrain, que hace 27 años puso en marcha una planta de producción de estuches, de estuches de cartón en el legutiano, Álava. Igamo, una de las características que caracterizan a Igamo es su predisposición por incorporar a sus procesos tecnologías de vanguardia. Esto, digamos, que está dentro de nuestro ADN. Hemos sido bastante, a lo largo de nuestra historia, bastante atrevidos en ese sentido. De hecho, fuimos de los primeros que incorporamos la tecnología CTP en preimpresión, que incorporamos máquinas de doble torre de barniz, que incorporamos innovaciones también en la tecnología de color, como la trama concéntrica. Y eso es una de las razones que hacen que esté en este momento aquí explicando también una nueva innovación. Es ese sentido, ese atrevimiento. Nuestro producto es el estuche de cartón para diversos sectores, sector industrial, sector de automoción, farmacia, cosmética y alimentación. Este producto, en concreto, esta parte, este segmento de productos dedicados a la alimentación, en los últimos años ha cobrado bastante protagonismo en nuestra cartera. Más del 50% de nuestro producto va dedicado a ese segmento. Como veis, es un producto muy cotidiano, muy presente en los lineales de las grandes superficies. Y no en vano se dice que, bueno, el envoltorio, el packaging, el envoltorio del producto, pues es un factor crítico en la decisión de compra y en la experiencia de compra de los consumidores. Para que os hagáis una idea de lo que es las dimensiones, digamos, como PYME, somos unos 75 trabajadores, tenemos una cartera de 220 clientes, utilizamos 18.000 metros cuadrados, el cartón, pues, ocupa bastante espacio y a pesar de las pequeñas dimensiones, a nivel de recursos humanos, pero necesitamos mucho espacio. Faturamos unos 18 millones de euros de facturación, de los cuales 15% aproximadamente es para la exportación. El cartón, por desgracia, no viaja muy bien y el 90% de lo que exportamos es para Francia. Fabricamos 300 millones de estuches al año. O sea, si hacéis 18 millones entre 300 millones de estuches, pues el valor del estuche es relativamente bajo, bajo valor añadido. Nuestra materia prima es el cartón. El cartón en diferentes formatos, en pliegos de diferentes formatos, en función de las dimensiones del estuche y de las características técnicas y estéticas del estuche. Este cartón sufre una serie de transformaciones. La primera de ellas es una impresión. Imprimimos los diseños de nuestros clientes, los imprimimos sobre el cartón, utilizamos máquinas de última generación y controles en línea. Esto sería un pliego de cartón en el que veis que en el mismo pliego tenemos el mismo estuche repetido. En el siguiente proceso, el proceso de troquelado, lo que hacemos es cortar ese cartón, perfilarlo y conferir los hendidos. Esas líneas punteadas que podéis observar, esos serían los hendidos. La función de los hendidos es que al final el estuche doble por donde tenga que doblar en la estuchadora de nuestros clientes o internamente en nuestras pegadoras. El proceso de troquelado, como cualquier otra prensa de otro sector, en metalurgia, en plástico, el utillaje se comprone de dos partes, el troquel y la martiriz y en nuestro caso el pliego se posiciona entre ambos y cumple esa función de separar el estuche de su pliego, conformar el exterior y conferirle los hendidos. Durante el proceso de ajuste del troquel, se da una operación intermedia, que es verificar que esos hendidos estén bien conformados. Es habitual, sobre todo en los troqueles nuevos, que se observen diferencias. El origen de estas diferencias está en el utillaje, que puede ser por mecanizado de la matriz, por desalineamientos entre matriz y troquel, etcétera, o en la misma máquina. Durante la vida útil de la máquina, se producen desajustes mecánicos que influyen en un reparto irregular de la presión a lo largo de la matriz, de la plancha de la máquina. En el estuche se observan irregularidades, discontinuidades, pueden ser diferencias de altura, de espesor. Entonces, esas deficiencias las corregimos mediante una operación adicional en el ajuste del troquel, que es la utilización de un papel vegetal, y sobre ese papel vegetal ponemos unos adhesivos de colores. Cada adhesivo de color corresponde a un espesor determinado. Es decir, si tengo un hendido con un espesor bajo, le añado un adhesivo rojo 0,25 y lo voy corrigiendo. Eso que parece, a priori, una solución válida, bajo una perspectiva de mejora de costes o de lean manufacturing, es claramente una ineficiencia. En primer lugar, porque todos esos papeles vegetales los tenemos que almacenar. Tenemos 2.500 troqueles en Igamo. En segundo lugar, porque un troquel va en varias máquinas. Si va en varias máquinas, duplicamos el número de arreglos. A esto le llamamos arreglo. Aunque parezca un poco paradójico, es el arreglo. Estamos arreglando algo, en vez de arreglarlo en su origen, que es el troquel en la máquina, pues es más cómodo o ha sido más cómodo hasta ahora y lo hacemos sobre este formato. Bien, pues en una acción rutinaria de mejora continua, en concreto en un SMED, intentando mejorar los tiempos de cambio, nos propusimos, por una parte, mejorar el almacenaje de estos arreglos, cambiándolos de la ubicación, poniéndolos más cerca de la máquina para evitar menos desplazamientos y, por otra parte, acelerar el tiempo de preparación de uno de estos arreglos. En concreto, pues reduciendo el número de adhesivos que era necesario para corregir los estuches. Y ahí salieron varias soluciones también. Aparte de estas, alguien dijo qué tal si grabamos el arreglo para posteriormente proyectarlo, grabarlo quiere decir digitalizar el arreglo, para posteriormente, en órdenes de fabricación siguientes, lo digitalizamos y de esa forma ya no nos tenemos que preocupar de almacenar nada y eliminamos ese papel vegetal. Pues eso que parecía, a priori, una idea disruptiva o alocada, esa misma tarde hicimos una prospección vía internet de centros tecnológicos o de entidades privadas que creíamos que nos podían echar una mano en este sentido y encontramos a Vicomtec. Es un centro tecnológico dentro de la red de ICA4. Tuvimos esa suerte y la verdad es que nos atendieron, yo diría, con entusiasmo, con ilusión. Al día siguiente teníamos tres investigadores de Vicomtec en la planta de Igamo, sobre el terreno, analizando la problemática, la casuística de Igamo y dándonos la confianza de que ellos tenían la tecnología que nos la podían transferir y personalizar a nuestro caso particular. Es, a partir de ese momento, pues bueno, ideamos la solución y llegamos a un compromiso entre ambas partes que se traducía en que Vicomtec desarrollaría una solución de realidad aumentada que consistía en digitalizar, perdón, en proyectar el perfil CAF del troquel sobre la plancha de la máquina, ya no sobre un soporte de papel vegetal, sino directamente sobre la plancha y luego los adhesivos que pusiésemos sobre esa plancha, volverlos a grabar para volverlos a utilizar en futuras fabricaciones. Eso por una parte, y por otra parte, desarrollar un software que permitiese predecir el deterioro tanto del troquel como de la máquina y de esa forma poder actuar con suficientemente atelación para evitar correcciones futuras sobre el mismo arreglo. Bueno, recientemente lo hemos puesto en marcha. La solución físicamente, lo podéis ver, es un proyector y es una cámara. El proyector es para proyectar, la cámara es para grabar. Este es un caso real de un arreglo de un troquel nuevo. En la línea blanca podéis observar el perfil del troquel y los arreglos que en un troquel nuevo suponen para hacer la producción correctamente. En este caso, en este troquel ha sido rechazado directamente al proveedor. Como veis, está lleno de cintas, de colores. Ha sido rechazado. Lo hemos grabado, lo hemos vuelto a editar y lo que le hemos enviado al proveedor ha sido la imagen. La imagen digitalizada de este troquel y le hemos dicho, arreglánoslo. Podemos proyectar también información útil durante el proceso. La presión que utilizamos, el tipo de cartón que utilizamos. Este sería ya el troquel una vez que viene ajustado. Lo único que hemos puesto es una cinta azul. Tema resuelto. Lo grabamos y ya lo tenemos preparado para la siguiente orden de fabricación. Hemos eliminado el papel vegetal. La interfaz que nos ha construido Bicontech es bastante amigable. Yo diría hasta minimalista. Muy sencilla. Tenemos dos menús. Uno para buscar aquellos trabajos que ya están en marcha, que ya son repetitivos y para los trabajos nuevos. Tenemos las opciones de proyectar, de grabar, de calibrar. Todo lo que estamos haciendo en la máquina, todo está también en la pantalla. Cuando estamos elaborando un arreglo, cuando estamos poniendo un adhesivo, lo que proyectamos, todo está en la pantalla. Esta es una opción muy útil. Esta es la pantalla del jefe de taller. Cada vez que se hace un cambio en un arreglo, hay un aviso y el jefe de taller le tiene que dar el visto. Bueno, tiene que analizar qué es lo que ha pasado aquí. Si hay exceso de arreglos, veis en la imagen de la derecha, que lo puede editar. Es decir, bueno, esto lo voy a quitar, va al proveedor, lo corrige, o incluso si ve un estuche que tiene una deficiencia, puede añadir también algún color. Esta es la parte del software, la parte predictiva. Podemos elegir entre fechas y mediante un tratamiento de los datos se pueden establecer tendencias. Esta, por ejemplo, sería una imagen, un mapa de calor, en el que entre dos fechas vemos dónde se nos están acumulando los arreglos en la máquina y podemos establecer o adelantar la solución. Bueno, esto que vemos aquí, pues ese proyector, pues ahí colgando con la cámara, no parece que sea el lugar natural o la posición natural física de esta solución. Por eso, además de plantear este tema como una innovación de proceso, la hemos planteado también desde el punto de vista de una innovación de producto. Yo creo que el lugar natural, lo hemos dibujado, porque quizás en un futuro, el lugar, porque al final es como poner el parrot en el espejo retrovisor. O sea, es como algo, realmente, su posición natural es que esté integrado en la misma troqueladora. Y por ese motivo nos hemos atrevido a patentar la solución. Esta solución está patentada y esperemos que atraiga la atención de los fabricantes de bienes de equipo. Desde el punto de vista marquetiniano, pues incluir una solución de este tipo de datos puede ser un plus para los fabricantes. Entonces, bueno, el mensaje es ese, que una pequeña empresa como nosotros, pues hemos servido y a partir de una iniciativa de mejora continua, hemos sido capaces de generar, casi sin querer, y con la ayuda de un centro tecnológico de nuestro entorno, una innovación de proceso, por una parte, y una innovación de producto. Muchas gracias. Gracias.